Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para decirle a la gente lo que se ve mejor de lo que hay para el día de hoy. Hoy estamos al lunes 29 de agosto del 2022, ya se va el mes de agosto y estamos pues ya ahí a la puerta, septiembre, tocándonos y queriéndonos tumbar la puerta y la ventana. Decirle a ustedes que para hoy tenemos entonces los pronósticos de lo que hay en la WNBA y por qué no también de lo que tenemos en la cartelera del béisbol de grandes ligas. Como siempre, acertando en un porcentaje sumamente bueno, un 80 por ciento aproximadamente los pronósticos que damos diariamente. Por la gracia de Dios, agradecer a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 y Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 8099-301111. Vamos a entrar en materia, en los pronósticos continúan las series de la WNBA con Irico a las ocho de la noche en el día de hoy. Pues se ve las caras ante Chicago Sky nuevamente en días consecutivos. Tengo ahí que en esa serie tengo a Chicago dando cinco y medio de Gabela, 163.5 canastas. Sin embargo, en el juego anterior fue fluido a favor de Conérico. Y yo vuelvo a insistir, para mí Conérico le juega mejor a Chicago Sky independientemente de que Chicago Sky juegue en su casa. Y se ve a un equipo quizás con un nivel un poquito más alto que el de Conérico. Yo me voy con Conérico a juego y a menos puntos en ese partido. A las 10 de la noche del día de hoy, el juego de la costa de la WNBA, el baloncesto de las chicas. Pues tengo que si Aaron Stoll continúa visitando a las Vegas A's. Tengo a las Vegas A's dando seis y medio de Gabela a 170.5 canastas. O sea, ya el equipo de Las Vegas son los veteranos de la Liga. Bueno, pero eso es para el miércoles 31. O sea, que tenemos tiempo de más para analizar ese contexto. Y entonces, porque a las líneas están abriendo así. Están en live en este momento. Pero me he dado cuenta tarde ya de que es el miércoles, no es para hoy lunes. Y ya, no vamos a echar para atrás, sino que nos vamos directamente a lo que es el béisbol de las Grandes Ligas. En el béisbol de las Grandes Ligas hoy se comienza a jugar a las 6 y 40 de la tarde. Tengo a los Doyle con Donnie Gonzolín derecho. Se enfrenta a los Mali y a Pablo López, que es derecho también. Tengo a los Doyle dando 25 de Gabela, 7 carreras. Me gustan los Doyle con Gonzolín, que es uno de los abridores más sólidos que hay en esta temporada. Y que tiene un buen récord de ganados y perdidos. De hecho, déjame ver si todavía tiene una derrota. 16 victorias y una derrota y dos días de efectividad. Es un fuerte candidato en la actualidad a ganar el premio Sion de la Liga Nacional. Así que me voy con los Doyle, el mejor récord de las Grandes Ligas. Que le ha ido muy bien en sus últimos 50 partidos. Ha ganado el 95%, más al 95% de sus partidos. No, como el 90% realmente. Pero están excepcionales los Doyle. Así que me voy con los Doyle a juego y a menos. Ahí porque Pablo López también es un buen lanzador. Y el control que estos dos serpentineros puedan ejercer sobre la ofensiva de los respectivos equipos. Puede dar 7 carreras. 25 los Doyle a las 7 carreras. Puede dar su juego a menos allá. 6 y 40 los Cardenales de San Luis. Que llevan a Miami Colas derecho frente a Cincinnati. Jugando en su casa, que no ha anunciado todavía el lanzador. Decir ahí que la línea de San Luis dando 22 a 9 carreras y media. Pero como desconocemos el lanzador contrario. Pasamos ese partido. 7 y 7. Javier Azat derecho se enfrenta de Chicago. Se enfrenta a Toronto y a José Berrios derecho. Toronto dando 24 de Gabel a 9 carreras. Toronto jugó una serie en su casa. Sigue en su casa. En el Roger Center. Y el que viene de viaje es Chicago. Los Cachorros, que es un equipo inferior. Así que yo me voy con Toronto a ganar en ese partido. 9 carreras. Para estos dos lanzadores puede ser que ese carreraje se cubra sin problema. O sea que yo me iría también en esa parte a más carreras. 7 y 40. Boston con Brian Bello derecho. Se enfrenta a los mellizos de Minnesota y a Alan Bundy derecho también. Minnesota dando 13 de Gabel a 9 carreras. Se ve bonito Minnesota ahí para ganar ese juego. Y los dos equipos motorizan buena ofensiva. O sea que ese juego se debe dar a más sin muchos problemas. A las 8 y 10 los Piratas visitan a los cerveceros de Milwaukee. Los Piratas no han anunciado lanzador. Mientras que los cerveceros llevan a Kobe Burns derecho. Uno de sus mejores abridores. La rotación de Milwaukee en los últimos tres años ha sido muy buena. Y ha venido progresando de una manera excepcional. Aunque ahí no hay líneas ni Gabela. A mí me gusta Milwaukee a ganar ese partido. Tengo que a las 9 y 38. Un juego ya de la costa. Frankie Montaz derecho se enfrenta de los Yankees. Se enfrenta a los Angelinos y a Jorge Suárez. Que es zurdo. Tengo ahí a los Yankees dando 18 de Gabela. Los Angelinos no tienen ofensivas realmente para esta temporada. Salvo lo que haga Choei Otani y otro jugador que se pueda destacar en el día. Sin embargo los Yankees están apagados. Y están pasando por un momento precario. Frankie Montaz no le ha ido bien. Y desde que llegó de Oakland a sus salidas no ha tenido la fortuna de ganar. Y en sentido general yo creo que hay una línea de ocho carreras. Me gusta ese juego a favor de los Angelinos jugando en su casa. Son los Yankees los que vienen de viaje. Con un Frankie Montaz que no ha podido congeniar con las victorias. Y me gusta ir los Angelinos a juego y a más carreras. Ocho carreras es poco para ellos dos. Si se ponen a producir temprano. A las 9 y 40 los Phillies con Ranger Suárez zurdo. Se enfrenta a Arizona y a Madison Bull Gunner que es zurdo también. Tengo ahí a los Phillies dando 19 de Gabela a 9 carreras. Me gustan los Phillies que son mucho mejor equipo. Y tienen tanto picheo como ofensiva suficiente para ganarle a Arizona en su casa. A las 9 y 45 San Diego con Mike Clavinger derecho. Se enfrenta a los Gigantes de San Francisco y a Carlos Rodón que es zurdo. Ahí tengo al equipo de los Giants dando 14 de Gabela a 7 carreras y media. Y son dos buenos equipos. Se parecen. Aunque los padres le llevan 9 juegos de diferencia. A su favor. Están 5 y 5 en los últimos días los padres. Y mientras que los Giants están con dos victorias y ocho derrotas. En sentido general San Diego está mucho mejor que los Gigantes de San Francisco. A pesar de que juegan en su casa en el AT&T Park. Y me gusta y me voy. Me voy con el equipo de los padres de San Diego. A ganar 7 carreras y media independientemente de que Clavinger es un comehombre. Pero Carlos Rodón no me puede garantizar esa línea tan bajita. Así que bueno Rodón tiene 2-6-6 en la temporada. Le ha ido muy bien. Está mejor que Clavinger realmente. 2-81 su efectividad y un win de 1.03. Promediando 6 episodios. Que ya el estadio de los Giants ya no se llama AT&T Park. Ahora se llama el Oracle Park. Le cambiaron el nombre. Y ustedes saben que es un tema de negociación. Antes era una telefónica. Oracle ahora es una empresa que hace. Que también tiene que ver con telefonía móvil. Pero más que todo ellos hacen productos, software y demás. Oracle de hecho es una aplicación especial. Que la necesitan todos los. Son los creadores del Java. El Java es la interfase que permite que en el internet. Tú puedas ver los gráficos moviéndose y demás. O sea que es una estructura importante en el mundo de la computación. Clavinger de hecho tiene un récord negativo. Cuatro victorias, cinco derrotas con tres cincuenta y nueve de efectividad. Uno punto dieciséis de win. Y promedia cinco episodios por juego. Pero sí, yo creo que las cosas están a favor del equipo de los Giants en el día de hoy. Pero pienso que San Diego se puede sacudir. Y en sentido general, tener una buena acción a favor de Clavinger. Y Rodón coger su palito. Porque no siempre tú tienes una temporada de lux. Así son las cosas señores. Tempranito poniéndolas a ustedes al tanto de lo que hay en la cartelera en el día de hoy. Yo soy Víctor Ilón, el gurú. Decirles a ustedes que se mantengan en contacto y en conexión con mis redes. Pueden encontrarme como Víctor Ilón, como Bedilón, como Benchica. Y como el gurú Sport RD. Donde hay contenido furia exclusivo solo de deportes. Pues ahí tenemos para ustedes siempre presto que te suscribas. Les deja la campanita de notificaciones. Les dé like al contenido. Y sobre todo comenta y compártela. Pase un buen día, buena mañana. Y ya lo saben, manténgase ahí. Hasta el próximo bloque. Bye, bye.